Bueno, la verdad que es un muy buen partido, porque Honduras es un sinodal fuerte y probablemente lo enfrentemos, como tú dices, en cuartos de final o a lo mejor más adelante, la verdad que no lo sabemos, pero siempre es importante enfrentar equipos que te vas a enfrentar no no más en el torneo de Copa Oro, sino también en el eliminatorio mundialista y saber cómo están y va a ser importante para nosotros en ese partido poder corregir algunos errores que tengamos para llegar a la Copa Oro, por supuesto muy sólidos, muy fuertes y si nos toca enfrentarlos en la segunda ocasión, pues no cometer los errores que podríamos haber cometido en algún partido de esos y por supuesto con eso ganar el torneo. Siguiendo esa misma pregunta, ¿qué necesita México para poder ganar la Copa Oro y pelear Primero que nada concentrarnos en que hoy el fútbol no se gana con la camisa, se gana con lo que hace dentro de la cancha, con la determinación, jugar bien, estar concentrado, si salimos todos los partidos así estoy seguro que vamos a lograr ganar la Copa Oro y luego por supuesto en la final buscar también vencer a Estados Unidos para poder conseguir llegar a confederaciones, la concentración va a ser muy importante. Voy a decirles que va a venir un equipo sólido, la verdad que ya cuando esté cerca ese partido ustedes sabrán los nombres de la selección, prácticamente en 10 días estarán sabiendo los nombres de la selección que vendrá a ese juego y seguramente les agradará mucho ver a esos muchachos aquí en este partido, va a haber un partido importante, emocionante, es un estadio precioso y lo único que le puedo decir a los mexicanos es que yo estoy seguro que van a estar apoyando a nuestra selección y viéndola ganar para cerrar bien la preparación al inicio del torneo que seguramente será muy bueno para México.